Lo divino en lo humano se hizo carne Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los siglos revelados El Mesías prometido se encarnó Su martirio principió en el pesebre Donde el mundo egoísta le mandó Bueno hubo un lugar de tal realeza Donde pudo su cabeza recostar Música Al que debo yo servir vino a servirme Al que debo yo buscar me busco a mí Al que debo yo de amar me amó primero Música Por entero por mis culpas se entregó Música Por entero por mis culpas se entregó Música 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 Música